El Ministerio Evangelístico Mensajero de Fuego presenta su programación de este día con el Grupo Mensajero de Fuego España Con ustedes también estarán en este día disertando la palabra del Señor la hermana Maricalmen Cortés y nuestra hermana María Cristina Aleluya Con ustedes pasamos directamente a España con las hermanas quienes tendrán la palabra del Señor gócese y manténgase en la sintonía de Radio Mensajero de Fuego le habla el pastor Rafael Solano Evangelista del Cielo Es la hora de adorar su nombre, Fabelú Lo que me ha pasado a mí pues he tenido una lucha muy grande bueno, aún la tengo, ¿eh? Sí Una lucha muy grande pero todo lo que el diablo me ha robado me lo tiene que devolver con creces porque es promesa de Dios que me lo va a devolver pero tiene un beso estuplicado y desuplicado lo sé por fe lo creer por fe lo de que haga con mi boca no voy conmigo aunque quiera entrecerme aunque quiera callarme pero en mi mente está la verdad eso se lo digo yo a Sergio aunque no pueda verlo porque a veces me cuesta mucho me cuesta mucho ponerme a orar y lo sé eso se lo digo que me quiere entrever pero mi mente está ahí conectada con el señor y tengo que ponerme a fuerte y ponerme a orar y a buscar otra vez de Dios porque va a dar por los sueños o sea que hay momentos que uno pierde como la fuerza ¿verdad? yo la perdí y el señor da la fuerza el señor tú lo ves el señor lo que necesito pero ¿a qué le hay? pero cuando uno va al señor y yo me la tomo de vino y me la tomo una alabanza por el camino o he escuchado alabanzas cuando empiezo a alabar a Dios ya vino otra vez ya vino otra vez ya vino otra vez fuerte abro mi ventana de coche como siento y le digo ahora mismo que tienes tú no tienes autoridad de mí venga fuera en el nombre de Jesús amén venga no tienes autoridad sobre mí ¿qué te has creído tú que eres tú? ¿tú qué te has creído en mí? ¿eh? y le da un puntapié vamos Satanás te va saliendo de aquí eso es el niño con el mano delante ahora Cristina yo te voy a decir una palabra que dice la Biblia dice en Filipense 4 versículo 13 todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece ¿qué tú crees de esa palabra? porque todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Él sin Él no soy nada sí pero la palabra de sierra es muchas cosas no es que yo solo lo puedo hacer con Cristo sí eso es lo que dice pero también dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece o sea cuando venga el problema lo que tú estás diciendo yo le puse al problema tú no me vas a tumbar espiritualmente cuando venga la situación la situación no va a poder vencerme a mí yo puedo hacer y deshacer yo puedo gritar yo puedo chillar pero lo único que yo no voy a es a permitirte y que tú veas que yo voy a claudicar sí porque la gente no el Evangelio no debe ser así ok pero tiene que ser así el diablo no me va a poder sacar del Evangelio puedo llorar me puedo debilitar si es normal eso le pasa a todo el mundo pero el problema no me puede a mí quitar el gozo estamos hablando de gozo a mí también como pastor el gozo me lo han tratado a robar muchas veces inclusive una profeta me lo dijo muchos van a venir a desalentarte con mucho tiempo de antes y así se fue dando llegaron mucha gente desalentándome desalentándome pero yo en esa debilidad de que me querían desalentar yo a veces quizás me quería avergonzar y eso es lo que hace el diablo que el señor lo reprenda desalentar a la persona y yo dije yo no voy a dejar que me desaliente y quizás la cabeza alguna vez yo la quería bajar y si la bajaba un poquito y me quedaba callado solo ni la esposa mía sabía aunque ella si sabe porque me conoce como mismo Cristo conoce a uno si me voy a bajar la cabeza es un mensaje de que Satanás quiere acabar con tu vida siempre chequen eso que en toda la cosa busquen la reacción y las acciones que uno hace cuando Satanás está atacando entonces si uno se deja llevar de eso va a terminar descarriado hay gente dentro de las iglesias que están descarriados y tienen Biblia hablan a Dios y oran y saltan hablan en lengua y están descarriados dentro de la misma iglesia mientras están en la iglesia como yo le decía a la hermana Mari Carmen usted lo ve comiéndose en los bancos y hacen cosas pero nada más sin salir de la iglesia y ya están atribulados en su propia casa están acorralados el diablo lo está esperando el diablo le dice agarra tu bultico y vámonos para tu casa que allí es que yo te quiero entonces cuando llega a la casa comienzan los problemas con la pareja comienzan los problemas con la casa con los hijos el vecino tiene problemas entonces él le presenta un mundo afuera y después trata de descudarse es como el perro que anda en la calle sarnoso mientras está en la calle usted lo ve que es cobarde es rabo entre las cuatro patas pero si el perro llegó a la puerta de su casa es bravo y quiere comerse el perro pero es porque ya está en su casa entonces el diablo está tratando de manejar la vida de los cristianos y de la gente que confiesa a Dios te voy a hacer una y te voy a cobardar y te voy a para que tú no te levantes que de eso estábamos hablando Mari Carmen ahorita de que tiempo ya de pensar que es lo que es la salvación anoche yo estaba orando aquí en el programa y mientras yo estaba orando la casa estaba temblando y ese fenómeno se está dando cada vez que yo oro a las 9 y 30 de la noche de aquí temblando la casa y estaba grabando el video pero no se me grabó para que ustedes vieran como se tremece donde yo estoy temblando temblando y la gente que vive encima de mi no siente nada nadie dice nada mi esposa y yo ella se queda en la sala y yo aquí donde estoy y que paso que ella me dice cuando yo salgo estaba temblando la casa y hay un mensaje que Dios quiere advertir es como un niño como el niño que usted tiene ahí él hace algo para motivarla para que sepa que él quiere algo y usted cree que el niño la está molestando el niño la está molestando el niño lo que está haciendo es buscando como motivarla o inquietarla para que sepa que él quiere algo entonces Dios se está inquietando a mucha gente le está moviendo algo le está diciendo algo le está calentando el cuerpo de que manera Dios se va a dejar sentir en el cristiano este es el tiempo y yo visualizaba lo que decía Mari Carmen como va a subir un cristiano y yo he tiempo no de pensar de que está pasando esto sino decir como yo me voy a ir con Cristo si se va a quedar el hijo ese es un problema si se va a quedar el esposo ese es otro problema porque muchos dicen que la Biblia dice que si te convierte tú eres salvo tú y tu casa eso es lo que dicen mucha gente pero usted sabe como se salvan los hijos suyos y mis hijos se salvan si ellos también perseveran si ellos se convierten si ellos se arrepienten es la única manera que se van a salvar los hijos la gente cree que es automático ah Mari Carmen tiene cinco hijos y los cinco hijos porque ellos se van a salvar no se van a salvar por ese hecho ellos tienen que dar el paso de buscar a Dios también si ellos no buscan de Dios lamentablemente eso y no se puede hacer nada usted me entiende entonces tenemos que estar bien firmes en lo que nosotros hemos creído si no vamos a perder el tiempo todo el tiempo perdido usted sabe lo grande que Cristo venga como estábamos hablando anoche se van a quedar muchos existe la NASA descubrió y ya confirmó que a principio de año va a haber algo en la luna como sangre que va a tirar sangre de noche y va a haber una gran oscuridad en la tierra yo no se si ustedes lo sabían parece que no lo saben si lo he leído lo he leído entonces lo que la Biblia está advirtiendo es que ya se acerca eso que va a pasar está diciendo que Cristo tiene que levantar la iglesia porque la iglesia no puede pasar por esos problemas fuertes que van a venir sobre la tierra la misma ciencia lo está diciendo y es hora de que la gente despierte del sueño que tiene es sueño sueño porque es un sueño por lo que no entiende y tampoco oyen lo que se le está diciendo el libro de Joel capítulo 2 dice convocar yuno asamblea lo que ustedes hacen miren miren que cosa el tiempo que hay es para estar ayunando el tiempo que hay es para estar orando dice hasta los perros los niños los ancianos todo el mundo él dice júntenlos júntenlos para que oren porque lo que viene sobre la tierra no es bueno el año 2013 que va a comenzar ahora en un mes no va a ser bueno nada bueno la antesala de Cristo se la va a poner más difícil y mientras mal enciende esa llama para ver verdaderamente quienes son los verdaderos cristianos porque es lo que dice la Biblia viene el día grande de Jehová viene el día y la gente bueno día grande un billete de un euro o un billete de un dólar así piensa la gente ese es el día grande que aparezca mucho trabajo que compremos buena casa que tengamos bueno de todo carro bueno de lujo yo quiero que mi familia se haga millonaria que tengan buena gerencia así que está pensando el cristiano el cristiano no está esperando a Cristo lamentablemente yo como predicador yo se lo estoy diciendo la mayoría de gente no está esperando a Cristo y donde me confirma lo que yo estoy diciendo en 1 Tessalonicense 4 versículo 16 dice y nosotros el poquito oiga bien lo que hayamos quedado quiere decir que ya Cristo sabe que el poquito que no son muchos ahora si yo le pregunto a Cristina Cristina tú estás en ese poquito yo no quiero ir no está bien tú te quieres ir pero tú crees que está en ese poquito que dice el Tessalonicense y nosotros el poquito lo que hayamos quedado seremos levantados tú estás segura de eso si todo lo tiene que decir si firme si si claro y Mari Carmen está firme crees que está en el poquito eso yo segura segurísima segurísima claro porque Dios Dios hombre si estamos trabajando y estamos preparándonos Dios ya como te ha dicho el detalle de nuestro encuentro si cuando llegue ese día estemos preparados para esto yo espero que sí de irme por él ahora ¿qué empaña Cristina ese viaje? suponte tú que el levantamiento es como que tú digas voy para Estados Unidos o voy para Rusia o para ¿qué puede empañar tu viaje en el levantamiento? ¿qué puede provocar que impida eso para ti? que la gente la gente se preguntará lo mismo ¿qué me impide a mí yo irme con grito en el levantamiento? bueno primero que no estoy bautizada ¿no? claro no estoy basado por las aguas segundo que tengo que hablar de unas cosas en mi vida que hago mal ¿verdad? prepararme más ahora en estos momentos ¿no? sí mi vida espiritual tiene que ser más fuerte porque he decaído un poco y pues creo que es eso y si la Biblia te dice Cristina esta palabra diga el débil fuerte soy ¿qué pasó con esa palabra en ti? diga el débil fuerte soy dame una explicación porque me gusta saber de la gente que dice la cosa que tú dices es verdad es como medio medio chistoso tú dices pastor oye lo que tú dijiste Cristina pues débil sé que tengo que arreglar alguna cosa todavía yo no me he bautizado y cosas similares para ti tú pusiste en lo que tú sientes en tu vida que te impiden subir ahora tú debes también sentir que sería triste que tú te quedes porque tú me lo dijiste tú me dijiste ayer yo no sé qué sería vivir sin Dios ¿cuántas lágrimas te vendrían a tus ojos a este momento que tú te quedaras en la gran tribulación así con esa cara que tú tienes y te quedaras ¿eh? ¿qué pasaría con esa expresión que yo estoy diciendo diga el débil fuerte soy? pues que hasta la lágrima hasta la lágrima por ti se me iban a salir a mí ahora que nunca diga que soy débil porque Dios me tiene que fortalecer pero ¿qué tiempo? aunque sea aunque sea un poco que se débil no tengo que tengo que ser fuerte sí porque Dios no 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 respalda a los cobardes sino a los exacto a los a los pepes ahora ¿qué tiempo tú crees que duraría para tú ser fuerte para decir sí ya yo soy fuerte ¿qué tiempo? ¿qué tiempo? ahora se me dio de la cabeza ¿qué tiempo? ¿qué tiempo se necesitaría una persona para aplicar esa palabra diga el débil fuerte soy ¿qué tiempo? con estos mismos momentos exactamente o sea este es el ahora porque la misma palabra te está diciendo diga el débil fuerte soy o sea dígalo de una vez no te está diciendo dentro de 20 días usted va a decir yo soy fuerte es que tú tienes que tener fe y decir ahora mismo yo soy fuerte yo no voy a volver para atrás a mí él no me va a volver a hacerme cosas sola y acompañada es bueno decirle al diablo no soy débil porque él lo escucha y cuando él escucha que dice yo no soy débil el diablo dice ¿qué le pasó a ella que está pensando así? o sea no te va a poder atacar porque por eso que la palabra está diciendo diga el débil fuerte soy porque él no te puede leerlo tu pensamiento pero sí puede ver tu cara afligida porque a veces ponemos la cara bien afligida no decimos nada pero se demuestra que tu rostro está demacrado que dice la biblia cuando ayunéis no demacres tu rostro y busca colirio y échalo en tus ojos para que nadie entienda ni vea de que tú estás ayunando porque en el ayuno uno tiende como a ponerse un poco débil y la biblia te dice que te maquille espiritualmente con colirio en los ojos para que no se te vea el ojo reseco el ojo profundo atrás y te va a preguntar a la gente Cristina ¿y qué es lo que tú tienes? ¿qué es lo que te está pasando? pero cuando ayunas la carne mengua sí pero tu espíritu es más fuerte es más fuerte entonces si el espíritu tuyo es más fuerte dentro de tu carne se supone que tu cuerpo se va a ver bien cuando una persona ayuna se ve mira más fuerte por fuera se ve más buen mozo más como le dicen ustedes guapo ¿verdad? se ve bien bonito la persona y dice guau ¿pero qué tú tienes? ¿qué tú estás haciendo? una persona que el ayuno tiene que traer gozo ¿verdad Mari Carmen? el ayuno tiene que traer gozo porque hay gente ayude y después se le nota y ¿qué te pasó? como que le dieron con unos palos encima no está demostrando que hubo victoria no pero yo yo he aprendido mucho los ayunos antes ayunaba y hacía esto uy tengo que ayunar ¿sabes? y yo me decía ay Dios mío que cabrario para ayunar y ahora los ayunos los cojo de otra manera ¿verdad? y ahora yo ya le he cogido el tranquillo ese que no se llame a los ayunos sí porque entonces ayunaba por ayunar y él no hacía nada el ayunar por ayunar el ayunar en baldes sí o sea tú hacía pasaba hambre por pasar hambre o sea tú hacía tú hacía lo que le llaman el ayuno religioso que la gente ayuna porque yo soy cristiano y se acabó pero no pero hace ya mucho tiempo ¿eh? de Jesús de esto que yo cuando empecé a ayunar que no entendía lo que era un ayuno pero no de este tiempo para atrás ahora yo ya sé lo que es ayunar y sé lo que y sé cuando Dios me respalda mejor dicho ¿sé como tengo la cobertura de Dios o cuando estoy con la cobertura como los móviles? tú sabes cuando estás en el carril del tren y cuando te saliste del carril ¿verdad? entonces eso de eso se trata de que el cristiano no saque un lado del carril porque el tren se va a decarrilar y se va a ver un accidente entonces hay una palabra que se usa mucho que es ser reincidente en las cosas ok tú admite hoy ay yo estaba débil ok estoy bien estoy fuerte estoy gozosa pero ya mañana vuelvo otra vez ay si me siento débil otra vez y te va a preguntar ¿qué te pasó? bueno pasó aquello pasó lo otro el diablo dice ella es reincidente haciendo siempre de lo mismo ese es un pecado mortal que hoy lo hago perdóname señor y vuelvo mañana y lo hago perdóname señor va a llegar el momento que la misericordia de Dios no te va a alcanzar porque ya el señor lo ve reincidente como uno que juega con Dios ahora lo voy a hacer y yo sé que él me perdona y Dios no es así Dios no juega así y hay muchos cristianos que usted lo ve siempre haciendo cosas haciendo esto ahorita oye pero no lo siga haciendo así que Dios te va a castigar y cuando le llegue el problema usted lo ve que se dan atagolpes en el pecho como lo católico y piden oración a todo el mundo hasta el gato que le pasa por delante le piden ore por mi por eso mismo diga el débil fuerte soy yo le voy a leer una lectura y quiero que la vos coperen conmigo a ver que ustedes me me opinen de lo que yo voy a leer pero cuando yo lea ustedes escuchen muy detenidamente lo que yo leo para cuando yo le haga la pregunta ustedes ustedes me puedan dar una opinión y voy a comenzar por Cristina vaya escuchando y maricarme en Abacur en el capítulo 1 en el versículo 2 dice así oiga una pregunta y todo lo que yo voy a hacer son preguntas y Abacur le hizo pregunta a Dios porque yo no sé si ustedes sabían que hay el chime y la murmuración es un pecado es un pecado pero hay un chime y una murmuración que se puede hacer por si ustedes no lo sabían es murmurar pero con Dios no es con Dios usted murmura con Dios y chimocea con Dios también pero que sea con Él no fuera de Él ok si si verdad si usted puede chimocear usted se va a dar un chimecito cristiano con el Señor y le dice Señor mira esto si usted dice Señor mira el marido mío tú sabes que esa mujer lo está mirando mucho pero critiquelo y murmúrelo con Dios pero no vaya donde otro ser humano a decirle ay pero me está pasando esto no entonces exacto a Bacú le pasaba lo mismo él tenía algo en su corazón y él quería decírselo a alguien pero él sabía que si lo hacía con alguien era un pecado y no le iban a resultado ahora con quien Bacú lo hizo Bacú lo hizo con Dios y oiga lo que Bacú le murmuró a Dios y le dijo hasta cuando Jehová clamaré y no oirá y dará voces a ti a causa de la violencia y no salvará ¿por qué me hace ver iniquidad y hace que vea tanta molestia destrucción y violencia delante de mí y pleito y contienda se levanta? oiga esta pregunta por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad por cuanto limpio a ser y al justo por eso sale torcida a la justicia ¿hasta cuándo? le pregunto a él ahora Cristina ¿cuál era la queja que tenía ese hombre ese profeta ese pobre hombre como dicen muchos ¿hasta cuándo señor? se quejaba mucho de la vida ¿no? él se quejaba sí ok él este con lo otro para aquí para allí y pues hablaba con Dios ¿no? sí y le daba quejas a Dios yo también lo he dicho a veces ¿eh? no a veces no siempre porque cuando me he hecho dormir también hablo mucho con Dios cuando cuando vuelco a la cafetera siempre hablo pero solo en mi mente ¿eh? solo hablando de algo que mira estoy loca o sea que la queja hay veces tú tienes muchas cosas de que quejarte tú dices señor mira José Luis arréglalo por favor señor bueno yo ya le dejaba para ti ya lo dejó para ti yo ya se le he dicho a Dios que sea su voluntad cuando él quiera que lo haga cuando llegue la hora cuando llegue el día yo no lo voy a forzar más lo dejo la voluntad de Dios correcto no puedo más son otras cosas que me preocupan pues mis hijos mi vida espiritual en lo primero si me quejo de mi vida espiritual le digo Dios mío ¿cómo puedo fallarte de esta manera? si tú me das esto me das aquello me 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 das la cobertura en aquí en allí a donde voy siempre estás tú ahí que lo sé yo las cosas que me pasan que tú siempre estás ahí y yo mira cómo te lo hago ¿cómo hago para pagarte todas las cosas que tú me estás dando no sé cómo pagártelas y eso es lo que a mí me tiene así mal que me veo que no me esfuerzo lo que Dios lo que me da a mí yo no tengo con qué pagar además no yo no tengo por qué pagar de lo que hago a Dios pero sí yo no tengo con qué pagarle de verdad pero hay una una interrogante como Cristina tú estás diciendo sí que le pregunta que le pregunta al Señor y esto que por qué pasa que por qué pasa esto y tú dices después yo no tengo con qué pagarle eso es falso hay una canción que dice algo que vengo a ti con la mano vacía ¿cómo tú le vas a decir a Dios que tú vas a venir con la mano vacía? hay algo que tú tienes con lo cual tú le puedes pagar a Dios o sea si tú le dices Señor yo no soy merecedor como dicen mucho de ti y yo no tengo con qué pagarte pero sí tiene con qué pagarle y eso es lo que Dios está esperando que uno reflexione y use lo que tú tienes para tú pagarle a Dios ahora ponte a pensar ¿qué tú tienes con lo cual tú le puedes pagar a Dios? ¿cómo le puedes pagar a Dios? si haciendo su dominicano orando ayunando si hay algo más que tú puedes hacer vale teniendo amor de otras personas si pues eso tú tienes que darle por ejemplo ¿cuáles son los defectos que tú estás mencionando por lo cual tú estás así? cada defecto hay algo que tú le puedes entregar a Dios por ejemplo tú dices no tengo amor es porque quizá alguien tú tienes en tu corazón entonces hay que sacar primero lo que uno tiene en su corazón y entregarle a Dios eso que impedía que tú pudieras querer a una persona te causa ira te causa enojo y son cosas muy simples ¿por qué? porque tú puedes estar enojado con una persona pero a la vez tú estás enojado con una creación de Dios y estás contendiendo con Dios entonces ¿qué tienes que hacer? empezar a dejar por eso es que Abacú decía Señor ¿hasta cuándo yo voy a soportar esto? ¿por qué? porque él no quería pecar él no quería sentirse como él estaba él dice tanta violencia que yo veo tanta sangre o sea lo que él veía en la ciudad pero traducido a nosotros hoy en día ¿cuántas cosas yo estoy viendo en mi casa? ¿qué está pasando donde yo trabajo con las amistades? ¿qué? ¿por qué yo tengo que estar viendo esto? tú dices es que yo soy cristiana y Dios te está tomando la palabra ¿hasta cuándo Señor yo voy a estar en esto? ¿por qué él le decía ¿hasta cuándo? porque él sabía que tenía confianza en Dios nadie que no tenga confianza le va a preguntar al otro ¿hasta cuándo? claro es lo primero si tú le tienes confianza a Dios le puedes murmurar preguntar ahora si él te va a dar una respuesta él se la va a dar a este hombre y más adelante yo le voy a decir un versículo para que vean que él sí habla que él sí le dio la respuesta la que él quería saber porque a veces tú quieres una respuesta de parte de Dios y no la que tú quieres la que él te da ¿me entiende eso? ahora mismo en la situación que tú dijiste que estaba afrentando tú querías una respuesta de parte de Dios Señor mira me está pasando esto sácame de ahí eso es lo que todo el mundo pide y a veces Dios no te saca de donde tú quieres que te saques al contrario te pones otra vez Señor pero si esto me da duro entonces ahora tú me sacas aquí y me llevas para otro porque es su voluntad es su voluntad y eso es lo que debemos entender que no a veces tanto clamarle a Dios en ayuno como están ustedes yo ayuno mucho yo ayuno mucho pero cuando le ponemos nombre al ayuno este nombre yo le pongo por eso a Daniel el chiquito por este ayuno y está clamando y ayunando por Danielito y dice el Señor no va a responder por él pero a veces te responde por otra cosa y te dice Señor pero si yo tengo tanto día clamando por Daniel ayunando por Daniel pero por qué está clamando por Daniel quizás porque quiere que Dios le cambie su vida pero Dios respondió otra cosa para Daniel que no era exactamente lo que tú querías porque de eso depende el cambio de Daniel entonces hay que empezar a ver lo que Abacú veía que él tenía confianza y que él le hizo tantas preguntas a Dios que a veces la gente dice pero tú eres tan irrespetuoso de tú estarle preguntando a Dios eso ustedes no han pensado eso que hay muchos cristianos que le piden a Dios y le interrogan que dice ah pero tú eres como medio atrevido que te atreve a interrogar a Dios si se puede pero con respeto usted le puede preguntar porque a Abacú no le falta respeto a Dios por ejemplo para usted que puede suceder que usted tenga que preguntar así como este hombre hasta cuando que hay impedimento yo eso no lo he preguntado porque sé las leyes de Dios eso primero después siempre que hablo con Dios como dice usted eso le chiquen con Dios le digo tal Señor mira esta persona y mira aquello sí que lo hablo con Dios pero cuando me he dirigido digo bueno en tu mano está esa alma que sea tu voluntad pero siempre le doy las gracias a través de lo que veo vengo Señor yo estoy agradecida de ti y te doy gracias por esto porque claro las personas como dice no puedes cambiarlas es imposible cambiarlas solamente es posible para Dios si la persona le abre las puertas de su corazón y cuando uno está metido en vicio y tú estás orando por romper cadenas de vicio y esos vicios están siguiendo ahí es porque ellos quieren caminar en ese camión yo quiero que los saquen los que saquen de ahí a ver puede haber una mejoría en que la cosa pueda establecarla en el sentido de que la bondad es un hombre y tener misericordia de esa vida a pesar de las cosas y pecados que hay encima y puede decir Dios puedo tener un poco de misericordia de esa alma pero lo que tú haces hacer es decir Señor cuando yo digo Señor mira esta alma tú estás fijando que has visto lo que me ha dicho pero yo no lo hablo con nadie como dice lo hablo con el Señor porque es que no confía en nadie no es más que en Dios por ejemplo Maricarne hay una cosa muy bonita que usted dijo y esa me gustó yo no puedo cambiar a nadie Abacú Abacú tenía el mismo problema yo no lo puedo cambiar ¿qué hizo? le voy a preguntar al que puede claro porque ese es el problema cuando uno está en situaciones de prueba y de lucha uno quiere cambiar a la persona quiere influir sobre la persona en su pensamiento y en su emoción de uno y decirle wow yo era así también a veces yo quería hasta mis propios hijos oiga hasta sus propios hijos alguna vez usted cree que usted lo va a cambiar que usted con la autoridad que usted tiene usted lo va a hacer y usted no lo puede hacer ¿me entiende? entonces Abacú veía eso de que él no lo podía cambiar y yo pero si yo le puedo preguntar al que cambia que eso es lo más importante el que cambia yo le pregunto señor ¿hasta cuándo? yo creo que yo creo que Dios por lo menos no está dando una visión a través de esta lectura y él tenía respeto señor yo sé a mí no me gusta yo no soporto esto lo que yo estoy viendo con mis ojos no es agradable pero yo no lo puedo hacer tú eres que lo puede hacer es el jefe él lo dijo tú eres el jefe porque le pregunto señor ¿hasta cuándo? porque confianza él es el jefe él es el que lo puede hacer ahora bien oiga esto Cristina lo que él le dice más adelante quiero que entienda alta depresión del mismo hombre que le preguntaba a Dios con esa actitud dice muy limpio eres de ojos para ver el mal muy limpio eres de ojos para ver el mal si puede dice que tú no puedes ver el agravio ni puedes ver el mal le dice él porque tú eres muy limpio de ojos y le dice ¿por qué ves? una pregunta él le hizo ¿por qué tú ves a los menopreciados y calla cuando destruye el limpio al justo? primero lo enamoró señor tú eres un hombre de ojos claros que no soporta el mal pero ¿por qué tú te callas y tú mira cuando el limpio asedia al justo? ¿qué tú crees de lo que él le estaba diciendo con esa expresión a Jehová? que lo que yo veo ahora ¿no? por ejemplo que le decía que por qué permitía Dios que le hiciera daño a personas las malas o a los buenos exacto exactamente a ti te han pasado situaciones que te están pasando ahora mismo y tú dices señor pero ¿cómo es posible que tú siendo Dios y que tú eres un Dios santo que yo te sirvo ¿cómo es posible entonces que tú te quedes calladito? oye lo que le dijo a Bacú ¿por qué te quedas callado cuando el malo asedia el bueno? para que se entienda mejor ¿qué tú opinas de eso que él hizo? como si estuviera jugando a Dios ¿y por qué como exigiéndole exigiéndole que por qué dejara que hiciera eso Dios si en otra palabra se le metió un poquito se le quitó un poquito el temor y porque ¿cómo yo le voy a decir a Dios? ¿por qué tú te quedas callado cuando el malo viene a hacerme daño a mí? ¿por qué algún propósito tiene Dios cuando deja que pase eso? si en el caso por ejemplo te ha sucedido algo donde tú has visto esa misma situación de que tú estás pasando por una situación ahora mismo y tú dices wow pero el Señor está en silencio ahora él se puede quedar callado pero yo quiero que tú me des una respuesta ¿por qué tú crees que en alguna circunstancia Dios se puede quedar callado? porque para probarme para probarme y para para que yo sea más fuerte como yo pase el problema yo cuando yo pase el problema yo seré más fuerte y sabré más y tendré más entendimiento de lo que me ha pasado se quedó calladito es verdad Dios se quedó callado en tu situación y tú dices wow pero ¿cuántos días tiene Cristina ayunando orando cualquier hermano? dice pero es que yo tengo años orando por una petición yo tengo años orando para que mi mujer se cambie yo tengo orando tanto tiempo para que mi hijo cambie pero ¿cómo es posible Señor que tú te has quedado callado? ¿tú crees que 25 años para Dios cambiar a un hombre? como tú dijiste ya yo se lo dejé adiós a José Luis ya yo estoy cansada por eso te estoy hablando de esa forma ya yo lo puse a tu vida de quinita ahora lo que me importa son mis hijos y esto pero ¿qué pasa? tú déjate a José Luis por un ladito pero va a venir el momento donde los hijos también te van a durar 25 años más y te dice Señor pero ahora a José Luis no se arregló ahora me va a dejar esta situación 20 o 25 años más ¿hasta cuándo entonces Señor? tú te has callado en mi situación ¿verdad? puede suceder eso pero ¿qué Dios te está dejando a entender aquí con lo que estamos hablando hoy? sí Dios te está dejando un mensaje sí me está dejando un mensaje muy fuerte en mi vida me está 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 moldeándome como aquí que dice está preparándome para que yo sea más fuerte para que yo el problema a ver a ver si lo paso a ver cómo lo paso y él sabe hasta donde yo llego sí él lo sabe yo sé que él sabe hasta donde yo llegue y cada problema que yo paso es una lucha que tengo más fuerte y una experiencia más que tengo espiritualmente más 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 espiritualmente es sí también te voy a decir algo a veces cuando tú tú eres madre y tus hijos saben que hay ciertos momentos que cuando tú te quedas callada eres peligrosa dice si te ven que ella se quedó calladita quítense de verdad a Cristina que ese silencio indica mucho ¿verdad Mari Carmen? sí yo sí yo sí yo sí yo sí Mari Carmen lo he experimentado el esposo empieza a hacer cosas que la están fastidiando se observa y pasea y le ve a ver pero nunca está nunca está no dame lo que pienso yo aquí sí entonces cuando ella cuando hace silencio Mari Carmen el marido la mira y dice está peligrosa no me le acerco ella está ella está cavilando algo ella está pensando algo que se encuentra a mí en ese silencio entonces es lo mismo que él observaba pero él no sabía por qué Dios callaba cuando el malo le hace un daño a un bueno eso no es bueno y él va a decir pero si yo le sirvo a Dios ¿por qué él va a permitir que me hagan daño? que es lo mismo que Cristina estaba haciendo Dios quiere cambiar algo en ti Dios te está moldeando lo que Dios está haciendo es moldeando a través de su esencia de su dignidad como Dios él está dándote una palabra para que tú entiendas de qué manera él trabaja él no trabaja como yo quiera eso me ha pasado a mí también y como predicador alguna vez yo quería irme por encima de él yo soy el mensajero pero el dueño del mensaje es él y me ha ido moldeando hasta que me dice tú vas a decir lo que yo diga a veces me quedaba callado yo hacía como él y un día estaba en un culto y llegó un profeta y me dijo mira tú el señor te dice que tú sabes lo que están hablando en lengua y él te queda callado y yo seguía callado como decía Cristina ahorita es que yo me gusta oír a mí lo que estaba era que yo estaba bien asustado y yo no quería decir lo que yo interpretaba lo que estaban diciendo en lengua era que Dios iba a sacar toda la basura de la iglesia y yo no me atrevía a decirlo porque tenía miedo entonces así mismo le pasa a Dios Dios brinda de esa manera con uno y Dios quiere cambiar situaciones en la vida de uno por eso dígame maricano eso eso lo ha pensado usted mira yo esto Dios me dijo cuando yo tenía la batalla me lo decía el señor te voy a que ver el señor alrededor de la cantidad de basura que tengo cuántas injusticias hay decía yo tanto fregaba como atía y estaba yo como enfadada como si tuviera Dios enfadada igual ¿sabes? ¿sabes? pues cuánta basura ya no le daba como imposible esto Dios ¿sabes? y empezaba ahí y ibas analizando la cosa y otro y otra pero también te contestaba Dios cuando tú hablabas te hablaba el también y te decía pues esto aquello y él te decía ¿sabes? y te lo que has entendido se va a entender porque una de las cosas que estamos hablando de este mensaje es de que la preocupación tiene como un pulpo tiene muchísimas patas por ejemplo usted tiene un problema pero de ese problema se derivan muchos entonces esa preocupación es algo que el señor le está motivando para que sepa como él quiere que se lleve esa preocupación no es como uno la quiere llevar no es con tanta pero no es con tanta la idea es que se tiene él lo ha frenado yo el cómo manejar en la situación de aquí la cómo llevarlo pero no por mí misma sino por Dios sí le dije hola le voy a hola que te dije por darte una vuelta salte de casa y darte una vuelta una vuelta y entras ponte ese árbol y te ve la vuelta que tienes que ir para la cocina o te vuelve para la cocina ¿sabes? así sí lo voy haciendo así o sea antes de lo dices si puedes evitarlo acá le hable lugar al diablo porque a veces el señor permite y le da autoridad al diablo que es ¿te ves? que le haces para ver cómo reaccionas tú acabas de llevar tú con tu fe con Dios si es de verdad o si es que es de boca lo dices claro lo que usted dice Mari Carmen es que si se da por ejemplo esa situación el momento donde el problema se presenta lo que uno tiene que hacer es salirle corriendo al problema no es enfrentar al problema lo que sí pongo el problema las manos de Dios y que él me dé la salida y también le pedió que me dé la salguría para manejarlo porque cuando yo he visto así en la cita pero así lo que he dicho pero Dios mío toma control y dominio de esto dame la sabiduría para actuar conforme a tu voluntad ni más ni menos para actuar con la Dios pero con la autoridad y decir mientras amén sí y así de eso se trata y Abacú oiga esto vuelvo otra vez Abacú después de todas estas cosas que él ha dicho y todas las preguntas que él hace oiga lo que él dice para que Cristina vuelva y me diga lo que él sigue pensando porque él sigue pensando y preguntando como nosotros siempre tenemos más preguntas y a veces decimos que no tenemos respuesta preguntamos mucho entonces él dice aunque la visión tardará aún por un tiempo más sé que apresura hacia el fin y no mentirá dice aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá no tardará eso es Dios respondiéndole Abacú Cristina ¿qué quiere decir Dios con eso? de eso que yo leí no sé Dios te dio que no te desesperes no te desesperes en la respuesta que Dios tiene que dar porque llegará cuando Dios quiera no cuando tú quieras exactamente esa fue la correctísima él vio Abacú que estaba desesperado y todos nos desesperamos los cristianos vivimos más desesperados que con paz ay mira esto antes yo recuerdo que trataba con ustedes que siempre me decían ay pastor ay los demonios están acabando ay los demonios están atacando yo le decía a ustedes van a atacar todo el tiempo ellos no se van a cansar ellos no se cansan ellos no se cansan ahora que ellos buscan con hacer en nosotros que nosotros no cansemos los ataques tan duros es para cansarnos para sacarnos fortaleza para debilitarnos a nosotros y traer lágrimas traer tristeza traer todas esas cosas por eso el mismo Jehová tuvo que decirle Abacú mira coge esto bien suave no te desespere porque la respuesta que tú estás esperando yo te la voy a dar porque ya no tarda y a veces creemos que lo que le estamos pidiendo a Dios está tardando pero porque por la reacción de lo que nos está pasando si vemos lo que nos pasa en la casa generalmente hablo de la casa que no hay solución pero Dios está haciendo Dios está trabajando en silencio porque ya lo dijo Él está callado pero nosotros estamos nosotros estamos muy acelerados porque queremos la respuesta antes del tiempo ¿qué quiere decir con todo esto? le dijo Abacú esto es asunto de tiempo es cuestión de tiempo y el tiempo de los hombres no es el tiempo de Dios Él le dijo espéralo no tardará quizás cuando Dios le dijo así Él se va a se va a esperar mucho más pero Él me dice que no tarda ¿hasta cuándo? ¿cuándo va a ser que no tarda? y quizás muchos cristianos nosotros esperamos yo espero que en este año Dios me conteste ok tú lo esperas que en este año puede ser que en dos días en tres pero no es así es el tiempo preciso de Dios cuando Él va a contestar y entonces ahora ¿qué dice? con esto yo le voy a terminar para que ustedes vean dice es aquí oiga esto aquel cuya alma no es recta se enorgullece oiga más el justo por su fe vivirá ¿entendido eso? lo voy a leer de nuevo es aquí que aquel cuya alma no es recta es orgulloso es orgulloso que su alma no es recta pero después dice más el justo por su fe vivirá ¿qué le dejó dicho a la co-cristina con eso? que el justo por la fe vivirá que la misma palabra lo dice pero que los soberbios los orgullosos los malagloriosos esos los que se los que se piensan que son más que nadie siendo cristianos ¿eh? no estoy hablando de la gente del mundo ¿eh? si correcto pues esos Dios Dios los escucha ya puedes ayunar 40.000 veces ya puedes pónete de rodillas y se te esperen las rodillas ¿a qué quieres hacer eso si Dios no te escucha? primero quitarte el orgullo quitarte la vanagloria y muchas cosas quitarte muchas cosas que a Dios no le agradan y guídate delante Dios y luego Dios el justo por la fe vivirá si el justo ante Dios ante la persona ante Dios primero quiero justo decir que es una persona que se deja moldear por Dios que hace las cosas que Dios dice entonces ese es el que vivirá no tú por ejemplo estamos hablando de Abacú que es un hombre que preguntó a Dios cuestionó a Dios pero ahora le da esta última respuesta pero como tú ves tú crees que Dios evaluó que Abacú era orgulloso cuando se comportaba de esa manera o qué quería decirle Dios a Abacú con lo que él le dijo el alma que no es recta es orgullosa pero el justo por su fe vivirá ¿qué en sí observó en Abacú? ¿qué deseo que él observaba en Abacú cuando es? que estamos un poco desesperando Abacú que era cosas muy rápidas ¿no? sí yo no sé eso él era bastante rapidito porque él lo quería todo ahí al instante yo creo que nosotros no pasa eso ¿verdad? que a veces perdemos la paciencia más en el Evangelio porque él quería liar lo que es de Dios con lo que es del mundo y a veces nosotros no hacemos frontera como decía España con Francia no hacemos la frontera donde tú estás actuando en tu carne en la parte mundana secular o tú estás actuando en Dios entonces ¿qué pasa? cuando el cristiano no distingue dónde está la frontera una cosa de otra está confundido está desesperado se cansa ¿cuánta gente ustedes conocen que ya no esperan a Cristo? gente vieja en el Evangelio que decían Cristo viene Cristo viene pero que la gente tanto decir en los años que ustedes tienen no voy a decir tanto Cristo viene y dicen pero Cristo no viene mucho vacío hay hoy en día mucha gente sí, verdad mucha gente ¿por qué? muchos cristianos sí la gente cuando se cansa de oír tanto que Cristo viene termina siendo fabuloso, fantasioso vaniloso abandonan la búsqueda del Evangelio porque es que están cansados están cansados no creen porque es lo mismo que le dijo a Bacú aunque tardare un tiempo vendrá no dude que va a venir entonces la gente los cristianos de hoy en día ya van a las iglesias es meramente a sentarse dos horas tres horas un domingo hoy mismo ¿cuántas iglesias no están llenas? y mujeres brincando y diciendo que gloria a Dios y diciendo que aleluya y están perdiendo el tiempo porque ellas mismas no creen ni quienes son hombres y mujeres que dicen que son de Dios ya están cansados y más que usted lo ve se comportan en la iglesia de una forma y cuando llegan les meten con el caldero con la olla encima la cabeza de la mujer sí ¿por qué? porque son gente que están confundidas han perdido la esencia de ver quién es Dios verdaderamente que por qué me está pasando a mí esto esa es otra pregunta ¿por qué a mí? mucho Abacú hay hoy en todo el pueblo pero señor ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿por qué esta prueba tan grande? la misma desesperación de Abacú yo le puedo preguntar ¿por qué el comportamiento de estas almas? ¿qué he hecho yo? eso sí que le he preguntado pero o lo demás no ahora yo le puedo preguntar pero señor ¿y por qué se comporta así Maricalme? ¿y por qué Cristina se comporta así? eso es una cosa que todos los cristianos pueden preguntarle a Dios pero no pueden juiciar no la pueden condenar ¿por qué? porque está pasando también por un proceso en su vida que usted simplemente pregúntele a Dios y si es la voluntad de decirte qué es lo que ella está pensando él lo puede hacer pero si no quiere hacerlo también no lo hace no hay por qué estarse preocupando con las cosas que a usted no le pertenecen que le pertenecen aún su mismo problema no es suyo el cristiano se hace dueño de los problemas porque la Biblia dice vení a mí lo que te he cargado y trabajado que yo lo haré descansable entonces él le está diciendo tú no eres dueño de esa carga soy yo y andamos con la carga para arriba y para abajo todos los que conocen a los cristianos que andan débiles se lo notan en su cuerpo no tienen que decir que tienen problemas se les nota porque se quieren llevar la carga ahora dice que el gusto por su fe vivirá él le dio a entender a él que el malo va a morir con su maldad y el que es justo por su fe siempre va a tener vida siempre va a ser confiado siempre va a decir si esto me va a salir bien yo sé que el señor me va a ayudar el gusto por esa fe que vivirá no es como andan muchos por ahí diciendo que viven del evangelio evangelistas predicadores pastores que andan diciendo ay yo vivo del evangelio no el gusto por su fe no es por el dinero que le quite a la gente que le robe a la gente es que el justo por esa fe que tiene entonces ese justo va a poder vivir eso es lo que él le quiso aclarar a él no te pongas a mirar al malo no te pongas a mirar al problema ponte a mirarte tú si eres justo va a entender lo que está pasando en tu vida yo creo que esa palabra la verdad la entendimos es buena la palabra y no lo quiero cansar mucho hoy y creo que hemos hecho era otra cosa que íbamos a hacer con Cristina pero Cristina dijo que no estaba preparada todavía pero espero que esté preparada para la próxima y que diga el débil fuerte soy y si si hay que poner esa palabra hay que poner en práctica y no a mí ni porque vaya a testificar sino cada vez que se enfrente algo decirse por dentro diga el débil fuerte soy así me dijo el Señor y vas a ver la gloria de Dios entonces yo quiero que hagamos una oración y que la que sea sea Cristina para que me siga diciendo diga el débil fuerte soy esto es para valiente esto es para valiente cierto fuiste tú que me dijiste que la Biblia dice que Dios no te ha dado un espíritu de cobaldía sino de dominio propio y de valor entonces vamos a practicar eso y no lo vamos a practicar por lo que diga la gente sino porque Dios está viendo desde los cielos y Dios quiere levantar a Cristina y a Mari Carmen a mí a mi esposa y a mucha gente que son verdaderos cristianos lo quiere levantar lo quiere purificar lo quiere santificar quiere que entendamos la verdad y que la queja digamos a Satanás cálgate tú de esta quejita a ver cómo te va ¿eh? porque Satanás sabe que le queda poco tiempo así que no nos dejemos engañar Cristina quiero que tú hagas la oración de despedida y ahí comenzamos a ponernos fuerte Gloria a Dios Santo Jesús Bendito Dios Santo Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Tú eres eterno poderoso soberano que está por encima de todo el creador del cielo de la tierra y de todo lo que en ella existe Padre yo te alabo Señor por lo que tú eres Señor porque tú eres mi Dios tú eres mi Dios Padre Santo oh Santo y poderoso bendito sea tu nombre Dios bendito sea tu nombre Padre bendito sea tu nombre Padre que tú vas a reconocer a tu Hijo Jesucristo aquel que descendió del cielo Señor que se hizo hombre Padre Santo y se humilló Dios mío por todos nosotros y a través de él tenemos la victoria en el nombre de Jesús a través de él tenemos la victoria Señor te doy gracias Señor por enviar a tu Hijo Padre Santo para salvación nuestra Padre Amado Padre gracias por tu Espíritu Santo aquel Consolador que nos da que nos guía toda verdad y todo conocimiento Padre Santo ese Consolador Dios mío que tú nos dejaste Dios mío Padre Santo y Padre bueno gracias por tu Espíritu Santo el que nos guía toda verdad Dios mío el que nos guía Padre Santo oh gracias Señor por tu Espíritu Santo Señor y vengo a reconocer ante ti Padre Santo Dios mío que te he fallado Padre Santo vengo a reconocer Dios mío para que tú me perdones Dios mío en cómo hago las cosas Dios mío en cómo las pienso Señor perdóname Señor por las cosas que yo haga Padre Amado perdóname Dios mío y ayúdame Señor a que yo pueda Señor serte fiel hasta la última Dios mío Padre Santo para que yo también pueda ser salva Dios mío Padre Santo y Padre bueno te doy gracias Señor por estos momentos preciosos que pasaron de tu presencia Señor te pido de mí también Padre Santo por mi hermana Maricarme Padre Santo te pido de Dios mío que tú tomes el control del dominio de sus problemas Señor no permitas que ese diablo haz que gozo Dios mío entre en su vida en su familia en sus hijos Padre Santo ahora mismo Padre por el poder de tu palabra reprendemos todo plan y propósito del enemigo que vengan contra nuestra de mi casa de mi hogar de mi vida de mi vida espiritual Dios mío de mis hijos de mi esposo Señor ahora mismo reprendemos en tu nombre de tu palabra Padre Santo porque no creemos en sus mentiras no creemos en sus mentiras Señor Padre Santo y Padre Bueno yo sé yo sé quién he creído he creído en ti Padre Santo te doy gracias Señor por todo lo que estás haciendo en mi vida gracias por tus condiciones gracias Dios mío porque estás al lado mío cada día cada momento oh Dios mío te doy gracias por todo Padre Santo te doy gracias Dios mío porque a través de tu Espíritu Santo Señor tú me llenas Señor y me oh sántico de oso bendito es tu nombre te adabo te quiero te bendigo Señor gracias por tu amor gracias por tu misericordia Señor gracias por tus bendiciones Dios mío oh Santo te pido Dios mío Señor por el pastor te pido por su esposa tú sabes mejor que nadie por donde él está pasando por donde está pasando por sus problemas por sus dificultades yo te pido que le des cobertura espiritual Señor ahora mismo en el nombre de Jesús gracias oh Santo bendito sea tu nombre te pido también por esas personas Dios mío que están pasando necesidades Señor Dios mío y te aclaro por esas personas Señor Padre Santo y Padre Bueno oh Dios mío te doy gracias por todo lo que haces en mi vida Dios mío bendito oh gracias por estos momentos gracias Dios mío por ese alimento espiritual Señor ese alimento espiritual Señor que hemos tenido aunque sea poco Señor pero se ha grabado en mi mente Padre Santo gracias por a través de tu Espíritu Santo Señor nos llena la reconforta Padre Santo gracias por tu amor por tu misericordia en el nombre de Jesús amén amén bendito sea Dios gracias Señor bendito Dios pues ve que Dios bueno gloria a Dios a veces la gente dice Dios nos habla fuerte y el mensaje es duro pero cuando no habla duro y no habla por la misma palabra nada de hombre pues Dios hace cosas grandes yo sé que esa palabra llegó a mí me llega siempre yo la leo mucho y nos evita a nosotros muchos problemas y muchas equivocaciones porque a veces hacemos las cosas porque ignoramos la palabra no es porque somos malos así que Dios gracias a ustedes que se dejaron usar por Dios que Dios la tocó y a todos los que no han visto gloria a Dios también lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús gracias a Dios